La indignación y la pena conen en México debido a la última ola de feminicidios. Nunca dejó de haberlos, pero por diversas circunstancias han vuelto a ser tema de discusión y consternación. Recuerdo en mi adolescencia la incertidumbre, la impotencia y la frustración que causaban las muertas de Ciudad Juárez. Seguían matándolas y parecía que nadie hacía nada, o que lo que hacía no servía de nada. Treinta años después, diría que la situación ha cambiado mucho. Abundan expresiones de lamento, acusaciones, promesas, pero realmente, ¿qué podemos hacer para detener la violencia contra las mujeres en nuestro país? Empecemos por tratar de analizar las causas que llevan a un hombre a agredir, violar o asesinar a una mujer. Es difícil ya que no hay una sola causa para una amplia variedad de circunstancias que llevan a estos desenlaces lamentables. Pero vayamos a nuestro pasado evolutivo. Observando a otras especies, encontramos ejemplos de sistemas vivos matándose por todos lados. ¿Podríamos decir que la violencia es natural? Si se trata de sobrevivir, no importa que sea a costa de la vida de otros. Desde hace 575 millones de años, muchos animales han depredado a otros como fuente de energía, disparando distintas tendencias evolutivas. Y si consideramos la reproducción sexual que se remonta a 3.000 millones de años, podemos decir que estamos preprogramados para copular. Pero estos argumentos son patrañas ñoñas de un nivel calaña eugenista nazi. La evolución no tiende a una meta, sino a una adaptación constante y balanceada. Hay ejemplos de carnívoros que dejan de matar, como pandas o vegetarianos, y también de individuos que dejan de buscar su reproducción, como algunos insectos sociales o monjes. Más aún, mucho de lo que nos diferencia de la mayoría de otros animales subyace en el hecho de que no nos dejamos guiar solo por nuestros instintos. Para eso tenemos cultura, que incluye leyes, normas, ética, moral y demás. Desde antes de que nuestra especie evolucionara, nuestros ancestros no eran libres de matar y violar sin consecuencias, ya que grupos que podrían permitir esto no fueron tan aptos para sobrevivir. Desde la antigüedad, códigos y religiones se han encargado de guiar nuestro comportamiento. No para satisfacer nuestras necesidades, sino para asegurar la supervivencia de nuestras sociedades. Entonces, si no le conviene a nuestra especie permitir asesinatos y violaciones, ¿por qué persisten? Muchas razones, pero creo que una de las principales es que, aunque nuestras sociedades modernas no toleran asesinatos ni violaciones, sí toleramos los comportamientos que los anteceden. Solo un ejemplo, el consumo excesivo de alcohol. La mayoría de los ataques sexuales a muchachas y muchachos en Estados Unidos se llevan a cabo en mega pedas. Y todos se consternan por las consecuencias, pero muy pocos pretenden limitar las causas. De hecho, la misma sociedad impulsa a muchos jóvenes a emborracharse hasta perder la conciencia. El camino no es prohibir. Tratando de contribuir va una lista no exhaustiva de qué podemos hacer para reducir la violencia contra las mujeres. Por favor, agreguen más puntos. Uno, educar a jóvenes y no tan jóvenes en sexualidad. En casa, en la escuela y en el trabajo. Consenso, anticonceptivos, rechazo, masturbación, enfermedades sexualmente transmitidas, pornografía, etc. Como un dato curioso, las violaciones bajaron en Dinamarca justo después de que se legalizó la pornografía. No quiere decir pornografía para todos sin límite, pero sí hay maneras de satisfacer necesidades sexuales sin agredir a otras. ¿Por qué no aprovecharlas? Regular mucho más el consumo de alcohol y otros estupefacientes. El segundo, no con restricciones, sino socialmente. ¿Qué beneficios le da la sociedad cuando algunos de sus miembros se ponen hasta las chanclas? ¿No deberíamos de reprobar tales comportamientos nocivos en lugar de fomentarlos? Y tres, introducir hábitos más saludables en lugar de los que se pretende minimizar. No es factible acabar con las fiestas, pero sí podemos divertirnos, bailar, boquetear, etc. sin intoxicarnos, sin desvelarnos, sin ponernos en peligro a nosotros y a los demás. Hay que tener en cuenta que en todos los países hay violaciones y asesinatos, pero el hecho de que ahora parezcan imposibles de eliminar no implica que no debamos de hacer todo para evitar todos los que podamos.